Música Seguí del invierno, volví a él sereno Brillaban tus ojos de luna y estrellas Mientras una mano rozaba tu piel Te volvía loca el olor de las flores La noche brillaba con sus mil colores Tendida en la hierba, como una que sueña Dime veras niña, pasaste ya otra Tú, ahora te ves más grande ya tú Eres ya mucho más fuerte y segura Ha iniciado la aventura Y aún es muy niña tu amiga de ayer Que se reúne en grupo a jugar Y sueña también un rayo de luna Vives la vida de chica importante Pero a los quince años tuviste un amante Y un día sabrás que cada mujer es madura En la época justa y en justa medida Y en esa carrera buscando el amor Dejaste a tu espalda el tiempo mejor Y en esa carrera buscando el amor Dejaste a tu espalda el tiempo mejor Y en esa carrera buscando el amor Y en la época justa y en la época justa Y en esa carrera buscando el amor